Para unas fotos muy suculentas, sígueme en Instagram y te mando un saludo en mi siguiente video Hola a todos amigos, bienvenidos sean a este video, yo soy su tío Rizer y bienvenidos sean a su serie favorita de YouTube ¿Cómo están? Espero que estén demasiado bien chicos, el día de hoy estamos en el capítulo número 20 de Pokémon Let's Go Eevee Bueno, el día de ayer hice un directo como les había comentado en videos pasados y es que sí amigos, ese directo fue buscando Shinies Y miren, vamos a ver, vamos a buscar un Pidgey, que ni siquiera he apagado la consola, miren Quiero que vean la cantidad de Pidgeys que tengo encadenados Pequeño, 76, 176 perdón Bueno, faileamos ahí, vuelve a saltar, vuelve a failear El punto es amigos, que en directo encadenamos 176 Pidgeys Pero, no me doy por vencido, no me doy por vencido amigos El día de hoy, el día de hoy, vamos a hacer una captura, una, una, una racha de captura de Charmander Ahora sí van a ser de Charmander porque me lo piden una barbaridad Va a ser en directo, va a estar en mi página de Facebook Me buscan como Rizerbeck o les dejo el enlace aquí abajo en la descripción Y bueno amigos, ahí voy a estar haciendo la racha Espero el día de hoy, si tener suerte, estaré de 3 a 4 horas buscando a Charmander Shiny Únicamente Shiny Y bueno, rápidamente vamos con los saludos que les debía pendientes amigos Me voy a ir de aquí porque me voy bastante sad la verdad Gasté mucho tiempo Pokéballs pero no pasa nada amigos No me voy a dar nunca por vencido Un saludo para Ale Fopiano Un saludo para Alex Córdoba 71111 Un gran saludo para Joel Vascon Para Hans Duran Saludos para Limon Photo Art Para Alexis Miguelito Y ya saben amigos que si quieren unos ricos saludos así como esos Pues lo único que tienen que hacer es mandarme Seguirme en Instagram y pues ya está Bueno, en el episodio pasado Un tipo me dijo que era noobs por llevar a Zapdos en mi equipo Brother Este ni siquiera es mi tipo definitivo O sea, relájate un chingo También chicos No sé si el capítulo de Atrapando a Articuno Porque quiero hacer Articuno y Amol 3 Hacer Soft Reset para sacarlo a Shiny Pero creo que no Creo que mejor Estoy pensando Este tengo el Let's Go Pikachu Como que me entró la fiebre de los Shinies No sé por qué Y bueno Lo que voy a hacer es Este juego lo voy a pasar así con ustedes en historia Let's Go Eevee Y voy a comprar el Let's Go Pikachu Y el Let's Go Pikachu Si lo voy a hacer así como que chetadísimo Y ahí voy a jugar en directo a Let's Go Pikachu Levelear mis Pokés de verdad Y también lo que voy a hacer es Este Sacar Soft Reset Para sacar todos los Shinies Si, Soft Reset para Mewtwo Soft Reset para Zapdos Para Articuno Y para Mewtwo Suena loco Si Demasiado Pero pues lo voy a hacer Ok Dejando esas cosas de lado Vamos con lo que ya les interesa Que es la historia Corra no está de modos Vamos a mimarla un poquito Porque si no se enoja Ya saben que les tienes que dar bastantes mimos Si no se enoja A ver Ahí la cochita La cochita Supechito Ándele Supechirris Supechirris Ya pues Ya pues Ándele Ándele Ayer andaba de malas Corra Y por eso no te consentí Perdón Bueno vamos a donde nos habíamos quedado Vale En Ciudad Fuchsia Pim 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 Perfecto Vamos para acá Donde está el entrenador Ese maníaco Bueno en el leveleo Muchachos Como habían visto Capturé 176 Pidgeys Y bueno de alguno Ahí Varios tendrán Ahí Bs perfectos Creo que son los que se van a rescatar Y los demás Se mandarán a hacer caramelos Bueno Vamos a terminar De ver aquí en Ciudad Fuchsia Lo que Los NPCs que hay Vamos a hablarles La verdad es que no voy a leer sus diálogos Porque eso me demoraría mucho tiempo Pero pues vamos a ver Si nos dan algo por ahí ¿No? Vamos a ver si nos dan algo interesante Charala Charala Capaz si me lanzo por Eh Articuno No sé Yo Yo grabo mis capítulos Y mira como van saliendo Compadre Me hablan mucho del GO Park Y es que la verdad Yo dejé de jugar Pokémon GO Y me están dando ganas De jugar Pokémon GO Muchas personas también me han dicho por Instagram Que me quieren regalar Pokémon Y todo eso amigos Más adelante lo haremos Aprecio mucho Mucho Sus Sus buenas intenciones Incluso personas me han dicho Reaser Yo te regalo un Shiny Lo tengo de Pokémon GO Y yo les he dicho Amigos Me gustaría tener Shiny Me encantaría Pero me sabría mal Porque cuando sale un Pokémon Shiny Tú sientes una emoción indescriptible Tú sientes No sé Que te palpita el corazón Entonces Ese Pokémon Shiny En su momento a ustedes Les hizo muchísima ilusión ¿No? Les hizo saltar Se emocionaron Lo atraparon Y pues la verdad es que Se me haría bastante mala onda De mi parte amigos Quedármelo ¿Bien? Así que De momento no estaré aceptando Lo que sí amigos Es que voy Mira aquí está Le dimos la dentadura Que nos dio el tipo Rocket Buah Esto tiene más talento Que un Sandro Recién salido de la madriguera Pero gracias Majo Menos mal Si es que así No había Quien A ver Ok Ya Conjunto Safari Bueno Bueno Nueva ropa Por darle sus dientecitos Muy bien Anda ¿Qué Pokémon se ha puesto A brincos de alegría? ¿Qué? ¿Te has dado cuenta Que a veces Se ven unos bloques Descomunales? Ah Nos va a enseñar El fuerza El stress Amigos Perfecto Lo que nos faltaba Empújele Ya maraga Ok Entonces como les decía Amigos El día de hoy Pienso ir a comprar Let's go Pikachu Para pues tenerlo Bien jugadito Y todo Y vamos a estrenar Nuestro movimiento Con esto ¿Valpe? Perfecto Ay 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 Mira un Diglett Y nos dio una pepita Buena onda Eres muy buena onda Diglett Se ve como rojo Porque tiene toda la fuerza No se que le pasa Entonces si amigos Lo unico que haré Es este De vez en cuando Si me faltan un poke Para completar Pokedex O transferir con ustedes Pues para que mi poke Evolucione Pues ya luego haré Dinámicas Pero esos serán streams Así que a la gente Que le interese eso De transferir Pokes De batallas Y todo eso Lo voy a estar haciendo En directos Así que síganme en facebook Pues para que no se pierdan Esos directos amigos Ahí van a estar siendo Bien Entonces Por lo que veo En Ciudad Fuchsia Hemos terminado Hemos terminado Uy un frasco de super Colonia Ya se hizo un meme Eso de decir Colonia Pero es que ¿Quién usa Colonia? Es muy Muy elegante Eso Alquilada Bueno Me da igual Lo que me digas No Yo quería que me dieras Una canilla de pescar Bueno Ya lo repetí Muchas veces Ok Viendo El Mapa No Estoy loco No sé ni como ver el mapa Bueno Podemos ir a la parte Me gustaría subir En Charizard Y no sé por qué Déjalo saco del pokeball Muy bien Perfecto amigos Perfect Trijillo Vamos a ir para acá Abajo A la ruta 19 Bueno Estos son Quería usar a Charizard Porque ya aprendió Lanzallamas amigos Y Blastroix está poco De aprender Hidrabomba Si mal recuerdo Pero bueno Como voy a ver Puros pokemon Tipo agua Pues voy a tener Que sacar a A Zapdos Amigos Aunque me digan Noob Pero pues no pasa nada Es una historia Es un juego que jugamos Desde hace mucho tiempo No sabemos muchas partes De memoria Otras no tan claras Pero el punto es Que pues Lo que queremos Es ver Kanto En HD Un Starmy Hijo de suma Ese shiny También se ve muy bueno Y también sirve de montura Pero bueno Hay ciertos shinies Que son difícil Que salgan Y cuando Tu completas Los 150 pokemon Del pokédex No incluye Ni Mew Porque Mew Se consigue con la pokéball Ni Meltan Cuando tu completas Los 150 pokés Te regalan Un item Que se llama Shiny charm Que te da un 3% extra De posibilidad De conseguir shiny Cuando Completemos la historia Y tengamos todo el pokédex Cuando hagamos eso Amigos Ahí se va a poner bueno Ahí se va a poner muy bueno No vayas tan rápido Que te va a dar una No alcancé a leer Que les voy a decir mentiras Bueno Estaba diciendo Lo de los legendarios shinies Pero eso será Let's go Pikachu Que lo voy a hacer en directos En mi página de Facebook Creo que todo apunta A que mejor el día de hoy Voy a capturar a Articuno Amigos Que les parece Aunque no tengo tantas pokéball Pero creo que si me la fleto Con las que tengo Tengo 50 Y la verdad es que no sea No es que Que sea un pokémon tan difícil De capturar Así que creo que con eso se hace Tengo algunas Greatball Tengo algunas Pokéball Y tengo como 50 Ultraballs Pero de todos modos Para no tener problemas Lo voy a verificar Ahora mismo Vamos a la bolsa Bolsillo de captura Ultraball Perfecto Pues allá está Vámonos No Yo quiero usar El surcaaguas Es el surf Para los compas Amigos Miren nada más Que bello Ah mira Un Starmie Pues ya está Lo atrapo O no lo atrapo Tengo ultraball No quiero gastar Como que tantas A ver No quiero gastar tantas Porque las quiero dejar Para Articuno Dos Dámelo Ahí está La primera Let's go Amigos Ya está Estarme atrapado Ya está Perdonen Pero el día de hoy Ando emocionado Fui temprano al gimnasio Cuando voy temprano al gimnasio O sea Al gimnasio de la vida real No al gimnasio Pokémon Me pongo Bastante A gusto Muchachos También les quiero pedir disculpas Porque en los capítulos Han seguido sonando Los sonidos infernales La verdad es que no sé Cómo Cómo frenar Esos sonidos infernales La verdad es que no lo sé Un Tentacool Me voy a ir No te quiero Brother Lo siento Hasta Tentacruels Me han salido De hecho aquí Muchos de los Pokémon Ay un Revivir ¿Qué es eso? Bueno, bueno, bueno O sea sé que es un Revivir Pero mientras voy surfeando Pues que bien Ahí están Entrenadores Mírenlos Bien a gusto Nadie los va a retar Porque la experiencia Que dan es muy poca Vámonos para acá Vámonos por acá Ahí está Mira nada más Islas Espuma Islas Espuma Islas Espumoni Amigos A ver Servicio Ambulante Administración de Objetos Curativos Aprovecha Para curarme Muy bien Pues ya está amigos Uy un Jinx Vamos a capturar A Articuno Brothers Brothers Articuno Si Oh que las Pokéboles Salen para donde quieren A ver Tranquil A ver cálmate Que estas son para Para Articuno Brother No pues eso sí Me dan ganas de comprarme La Pokébola Porque en serio Es un rollo Veo o sea Ni siquiera estoy tirando Para allá Cochinada Ni siquiera estaba tirando Para allá Y aún así Las Pokéboles Siguen saliendo Para la esquina A ver Vientos Uno Dos Tres No te salgas Señora Cálmese señora Vuelve a saltar Por favor No creo que quede Con esa Ay señora Esa Windy Wirk Milote Me estoy acabando Mis Pokés Y si no Me las voy a ver Feas Contra Articuno No sabes que brother Vámonos Luego vuelvo por él Porque no quiero Filear con Articuno Amigos De hecho Ya no voy a atrapar Más Pokés En esta caverna A menos de que realmente Vea un Shiny O algo así Que es muy raro Anti-hielo Sabes que sería muy sad Que se me fuera Un Shiny Bueno Aquí en teoría Si sacan Pokémon Tipo hielo Pues debería llevar A Charizard Pero Sabdas también tiene Pico taladro Así que Es Movimiento tipo viento Así que está bien Uy un Yolteon Vamos A ver si este no me saca Todas las evoluciones De Eevee Como Como es costumbre Amigos Mira no estoy tan Leveleado Pero bueno Es legendario Tiene super Stats La madre Pues bueno Tenía trueno Mis respetos Con otro trueno Puede haber problemas Así que vamos A sacar a Nido King Si Ah por cierto Este aprendió Mega Cuerno Amigos En el directo Subieron algunos Videos Y pues bueno Tengo Mega Cuerno Y aprendí Golpe También A ver Bueno ya Eso no le hace Nada ¿No? Toma carnal No golpe Ya lo tenía Estoy loco Ándale Estos 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 Dan Experiencia Vaporeon Bueno Vamos a sacarle A Binazor Mi Binazor Binazor Tiene mucha defensa especial Así que es un Crackle Que hermoso Que hermoso Vaporeon Que hermosa Danza Petalito Adiós Ah mira Aguantó Hidrobomba Chaval Lástima Mucha potencia Pero mucha defensa especial Y poco eficaz Ay el problema es que Me va a sacar a A A Flareon Y voy a seguir con el mismo ataque Ahí es donde se viene el problema Chale 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 Uy si me dejó cambiar Muy bien Blastoise Blastoise Ya prende hidrobomba Por favor Que tus ataques Rayo burbuja No es muy bueno Carece de potencia Carece Perdón Míralo que hermosa Tiri Rayo burbuja En la Culli Flower Va a morir de dos Rayo burbuja Perfecto Que me ibas a tirar Uy Ese Que buena Vean la animación Hermosa Brother Oye Pero que hermosa Pero te mataste Brother Te hiciste un Harakiri Listo Raúl perdió Amigos Bueno Vamos aquí A sacar A Charizard Cinco caramelos Raros Madre mía Que los estoy coleccionando Ya tengo muchos Vamos a cambiar La alineación A ver Zabuz Zabuz A mí me sirve Pero ya está Medio tocadito Uy mira Ese es Slowbro Cuerda huida Buena por si te pierdes Por si te pierdes Con los colegas ¿Tú qué señor? Llevas un porrón De pokeballs Cuando te Te quedan pocas Ven a verme Ah mira Y es O sea para ti Eso es un porrón Para ti Eso son muchas No entiendo Cual será O sea A ver Vamos a ver No me afecta Nada realmente Ah mira Es donde tiene La fuerza Ya mira Como se ve Paz Abajo Dele La colet El coletazo Orale Orale Supongo que Lo necesitaré Abajo Si Cinco Superballs Muy bien ¿Puedo caer yo también? Vientos Y nos lo llevamos A ver Vamos a hacer ¿Qué por acá? Miren Sil Que bonito Un bote Super repelente A ver Peligros Rápidos Aquí es donde Está lo bueno Amigos Hola Hermoso No puedo Atraparte Lo siento Luego te atrapo Carnal Perla Tengo las Las pokeballs Medidas Vengo en busca De Articulo Riesel Pero es Articuno Articulo Dije Ay Yins Otra vez El trapo Mayor Se va a Aventar Unos bailes De Fortnite Perla Perla grande Madre mía Me voy a hacer rico Aquí Bye A su Mouser Pues debo Llegar Para allá Pero bueno Supongo que Llegaré Por otro lado Los rápidos Están Representados De otra Forma Frasco De Super Colonia Mira Yvi Como se ve Con eso Rojo Hermoso A ver Velocidad X Inservible X Creo que Estos Están Bien Son Rápidos Ah Mira Aquí Me van Ir Llevando Aquí Riperoni El Pepperoni Bueno Me sirvió La cosa Que tiré Creo que Debo De tirar Más Para Topar Y así O no Aquí está Articuno Ni me acuerdo No Llegué A donde Estaba Si Uy Un Golbat Un Golbat Sillo O no De hecho Quiero subir Por donde Mismo Mejor Voy a Ir Por Los Rápidos A ver Por Acá Intentemos Hacer Cosas Chingonas Por Aquí No Puedo Tirar Surf A ver Hiper Poción Vientos Por aquí Están Las cosas Por aquí Está lo Interesante A ver Tiramos Esta Para acá Pero Pero esta Pues no Hay manera De tirar A menos De que De el Coletazo Desde Abajo O algo Por el Estilo A ver Ah Y era Del otro Ladito Amigos Ah Bueno A donde Mismo Crack A ver Vamos a Intentar Tirarlo Desde Acá Aunque No Tiene Mucha Lógica Pero Igual Y Funciona Igual Y Funciona Amigos Oh Que la Fregada Con estas Cosas Bajas O subes Brother Ya Voy a ser Más Cuidadoso Voy a ser Más Cuidadoso Porque si Si está Medio Larguilla La animación No Mira No funciona De esta Manera Ni Tampoco Puedo Caer Oh He vuelto A caer A ver Vientos Entonces A ver Si lo Lo muevo para acá No tiene sentido Lo que Ah Lo que puedo hacer Es mover este Más para acá Golpes Y llevarme este Si Ajá A ver A ver Si no hubiera Movido mal Este Este lo podría Hacer Ah no Pues igual Creo que si puedo Si Si puedo No Por qué Te tiras Troll Por Charizard Verdad No sé Si 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 los Tapo Ahí como Que corte La corriente Que va Igual Y si Pasa A ver Voy a guardar A Charizard Porque me Está trolleando El tamaño De su Hitbox Está muy Grande No No mover Guardar Listo Aunque Vayamos Un poco Más Lento Pero Hacemos Las cosas Bien Está nuevamente Ahí Mira Bueno A la madre Un slowking Así va a ser De difícil De atrapar Pero no te puedo Atrapar Luego vuelvo Por ti Besos Saludos A ver Ahora si Golpetazo Golpetacito Golpetazo 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 Tú te vas Para allá Tú te vas Para allá No Güey yo Ni siquiera Me tiré Ah Que rollo Eso es bastante Frustrante O sea La verdad Es que Pues no O sea No me lo Explico Amigos Ni siquiera Pasé Ahí arriba De esa cosa Con acercarte Un pelín A un lado Ya con eso Ya con eso Caes Y si es muy Frustrante La verdad Así que No sé A ver Así que Por favor No se acerquen Les va a pasar Lo que a mí Otra cosa Importante Es que tienes Que hacer Como que A ver A ver ahí A ver Si ya Como que Corta La corriente Y ya Puedo Navegar Si mira Al parecer Ya está Tranquila El agua Perfecto Ahí está Amigos Vamos a guardarlo Por si Las moscas Por si Las moscas Amigos Lo guardamos Ahí está En un lugar En un lugar frío Como culo De pingüino Hijo Hijo de eso Si aguanto Perfecto Perfecto GG para Articuno Amigos Se viene La captura Es pequeño Ah Que sad A ver Cálmese Brother Ahí va One Two Ah La madre Con estas Pokeball Que salen Para donde Quieren Ay Casi Era muy Genial Mira No entiendo Siguen saliendo Para donde Quieren No sé Mis joycon Mis joycon Hacen lo que Se les da La gana Amigos Me habían Dicho Las personas Que Lo hicieron Como que No tan efectivo Ve O sea Siempre salen Para ese lado No sé Si este joycon No sirve bien O qué Para que Que No funcionaran Tan bien Para que La gente Compara la Pokeball Oh Se movió Vamos a darle Otra valla Porque no me da No tengo Como que Buah Pues se la Tragó Y no le hizo Nada También no le he Dado buenos Tiros Eso es Verdad Pero No sé Amigos No sé Qué pasa Con la vida Ah Ahí está Perfecto No batallamos 1300 de experiencia Blastoy 55 Aprende hidrobomba Por favor No No aprendió Nada Ah Que sad No sé Si será Más delante Pues ya Hasta Articuno Bueno amigos Hasta aquí Se va a quedar Este episodio Muchas gracias Por haberlo visto Si les gustó Dejen un me gusta Recuerden Cada 500 Liberamos Y Síganme En Instagram También síganme En Twitter Donde hago los directos El día de hoy Vamos a hacer un directo Capturando a Charmander A las 7 de la tarde Hora México En mi página de Facebook Enlace en la descripción Un beso Un beso Saludos Y bye No 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 No